Era conocido como un domingo en la Alameda, donde describe toda la historia de México, desde la época prehispánica, colonial, el México independiente, el porfiriato, la revolución mexicana, entre otras. En este lado tenemos, creo que es una exposición que dice, el arte, el arte a la Alameda, arte, ciencia y tecnología. Oiga, ningún otro destino. Bueno.